Hola a todos, somos Jin Lee, el violín, y César Altura, el oboe. Ahora vamos a tocar el tercer movimiento del cuarteto para oboe y cuerdas de Mozart y un arreglo para oboe y violín. Esperamos levantar con esta música un poquito el ánimo en esta situación que, de una manera más directa o indirecta, estamos sufriendo todos. Desde el Gran Teatro del Liceo en Barcelona, los músicos del Liceo estamos contigo. Los músicos del Liceo en Barcelona 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.